Hoy, 22 de junio, recordamos el nacimiento y vida de Paul Freese. Nació el 22 de junio de 1920. Falleció el 2 de noviembre de 1986. Paul Freese fue un actor de reparto y actor de voz de nacionalidad estadounidense. Su verdadero nombre era Salomón Harris Freese y nació en Chicago, Illinois. Freese inició su carrera artística en 1942 y permaneció activo durante más de 40 años. En ese tiempo intervino en más de 250 películas, producciones de animación y actuaciones televisivas. Como ocurre con muchos actores de voz, sus actuaciones a menudo no se reflejaban en los títulos de crédito. En las décadas de 1950 y 1960, Freese fue solicitado para retocar el diálogo de otros actores, a menudo corrigiendo acentos extranjeros, falta del dominio del inglés o pobres lecturas o por parte de no profesionales. Esos doblajes ocupaban desde unas pocas líneas hasta la totalidad de un papel. Un ejemplo claro es el film Midway en el cual Freese dobla a Toshiro Mifun en su actuación con el admirante Yanamoto. Freese también dobló completamente el papel de Eddie en la película de Disney The Ugly Dash Hunt, reemplazando al actor Dietweiser, que había fallecido súbitamente por un infarto agudo de miocardio tras completar la fotografía principal. A diferencia de muchos actores de voz, que hicieron la mayor parte de su trabajo para un solo estudio, Freese trabajó extensamente con al menos nueve de las mayores compañías de animación. Walt Disney Studios, Walter Langs Productions, United Productions of America, Hannah Barbera Filmation, Metro Colton Major, Departier Freeland Enterprise, J. War Productions y Ranking Bass. Freese estuvo activo hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido de manera súbita en Tiburón, California, a causa de un fallo cardíaco el 2 de noviembre de 1986. Tenía 66 años de edad. Sus restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en el Océano Pacífico. Esto fue parte de la vida e historia de Paul Freese, recordando la fecha de su nacimiento este día 22 de junio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie. Gracias por ver el video.